hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis vehículos tycats y en esta ocasión se trata de otra motocicleta clásica de carreras y bueno de hecho ésta también la compré en el persa bio bio me costó me costó 8 mil pesos o sea casi 10 mil pesos me ha costado esta esta moto y bueno de hecho de hecho ya ha revisado anteriormente otras motos clásicas de carreras como la la honda de joy y de valentino rossi precisamente e y ésta también pertenece al igual que esas otras dos mencionadas a la a la colección a la colección moto de colección precisamente como se le conoce a esta misma y por fin la tengo en mis manos y también me encantado desde la primera vez que la vi y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de la motocicleta suzuki rgb 500 del piloto kevin tranz año 1993 bueno acá pueden ver a esta a esta motocicleta como yo ya le dije esta moto se llama es marca suzuki modelo rgb 500 y bueno como sabemos su piloto es el estadounidense kevin tranz que como sabemos es del año 1993 y en ese año con este mismo modelo obtuvo su único campeonato de la categoría de 500 centímetros cúbicos lo cual hoy en día es el moto gp y bueno bueno ahora a continuación para empezar con este para empezar con este vídeo review vamos a ver algunos datos de el piloto kevin kevin tranz y bueno como sabemos él es oriundo de page de texas estados unidos nació el 29 de junio del año 1964 y hoy en día tiene 59 años y bueno como sabemos compitió entre los años 1986 y 1995 en el campeonato mundial de motociclismo lo que como sabemos en ese entonces será el 500 lo la categoría 500 centímetros cúbicos lo cual como yo ya le dije hoy en día es el moto gp y bueno como sabemos todas las temporadas la ha hecho con la marca la marca automotriz japonesa suzuki bueno ha tenido varios auspiciadores corriendo con esta marca a risla hiron también a la a la marca de gas a la marca de alimentación estadounidense pepsi pepsi entre 1988 y 1989 y además con risla y hiron fueron entre fueron en 1986 y 1987 respectivamente y también con la tabacalera de vat lucky strike entre los años 1990 y 1995 y bueno tuvo 105 participaciones consiguió como yo le dije un solo campeonato el del año 1993 o sea el año el año precisamente en el cual yo nací y bueno ha obtenido 25 victorias 25 triunfos 29 por position 26 vueltas rápidas su mejor posición fue la de su campeonato en 1993 su temporada debut fue en el año 1986 y bueno la primera carrera fue el gran premio de el gran premio de países bajos de motociclismo en nassen en en 1986 después el gran premio de japón en 1988 el gran premio de gran bretaña fue su última victoria en 1994 y en japón casi se me olvida mencionarles fue en 1988 su primera victoria y su última carrera fue el gran premio japón de 1995 y bueno y su última competición fue en la temporada 1995 del mundial de 500 centímetros cúbicos y bueno su última posición fue decimoquinta con 34 puntos y bueno esos son algunos de los de los datos en cuanto a este piloto y bueno bueno acá pueden ver esta a esta motito bueno podemos ver que el color que predomina es el color blanco con toques en color rojo como ustedes pueden apreciar obviamente los colores de la de la tabacalera la que strike y bueno podemos ver claramente que está el logo de la que strike pero no está la denominación la que strike solamente en su lugar está la denominación suzuki team y bueno recordemos que por ley los modelos por ley los modelos en miniatura por ley los modelos en miniatura de ya sea de de motos de autos o de cascos no pueden tener publicidades no pueden tener publicidades ni de tabacaleras ni de tragos alcohólicos esto debido a que esto debido a que estos productos no solamente están dirigidos a los a los adultos sino que también están dirigidos a niños y adolescentes por eso no pueden tener estas publicidades ni de tabacaleras ni de bebidas alcohólicas y bueno 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 también podemos ver que tiene tiene el logo de motul que es un lubricante francés el logo de suzuki el logo clásico de michelin el logo de ngk que es una marca fabricante de bujías de alto rendimiento podemos ver aquí en esta franja roja con negro el nombre suzuki bueno ahí podemos ver que dice kajaba que no tengo ni idea que será bueno acá podemos ver el número 34 bueno podemos ver que tiene simulado también su parabrisas y bueno podemos ver que dice podemos ver que dice suzuki team y aquí también podemos ver que dice team suzuki team team suzuki motul precisamente en reemplazo su nombre oficial que cual incluye a lucky strike y bueno y ahí podemos ver que tiene dos logos de la marca de lubricantes motul precisamente ambos costados del parabrisas bueno acá también tiene un número 34 el nombre suzuki también lo tiene ahí más pequeño en lo que es el guardabarros frontal de la moto podemos ver ahí al vivendum que es la famosa mascota y además la famosa mascota y además el logo de la marca michelin marca multinacional francesa en neumáticos bueno podemos ver que el eje de su el eje de su como ver que el eje frontal es funcional como usted puede apreciar así que se puede se puede mover ambos lados como si como si quisiera doblarla la moto bueno podemos ver que está simulada bueno tiene simulado también el el manubrio así como también podemos ver que tiene simulado el indicador el velocímetro precisamente bueno y acá podemos ver en el tanque de combustible que también tiene el logo de lucky strike en el cual está reemplazado por la leyenda suzuki team y bueno y aquí podemos ver la tapa precisamente del tanque gasolina bueno acá podemos ver lo que es el el asiento de la de la moto bueno podemos ver ahí que también tiene otro logo de lucky strike con la denominación suzuki team es más pequeño y el logo de motul también lo tiene más pequeño aplicado en letras rojas bueno podemos ver que aquí tiene el número 34 aquí también tiene el número 34 podemos ver que tiene cuatro salidas de escape como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que el el eje el eje el eje el eje trasero también tiene también es funcional a través de uno de un resorte que se vea ahí como ustedes pueden apreciar y bueno las ruedas también son móviles como ustedes pueden apreciar y bueno eso sí no prefiero no sacarlo del prefiero no sacarlo de la del pedestal prefiero dejar ahí en el mismo pedestal porque tiene aquí como yo ya le dije una un tornillo que tiene un orificio con forma de de triángulo y como no tengo y como no existe ningún destornillador para sacarlo bueno eso ya se lo mostré con las dos motos que ya revisó anteriormente de valentino rosillo y dalop bueno y aquí bueno y acá podemos ver que también dice lo mismo team suzuki team suzuki motul precisamente y bueno y en este otro lado también están los mismos los mismos rótulos ya antes mencionados muy muy bonita esta esta moto y bueno y bueno finalmente para recomendar esta motocicleta se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de las motos clásicas de carreras a los fanáticos de las motos de todo tipo también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier marca de motos en miniatura también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio esta la compré en el persa bio bio me costó 8 mil pesos y cuando la vi por primera vez quedé completamente enamorado esta moto y decidí comprármela y bueno así que por fin ahora la tengo en mis manos y espero comprarme más motos de colección como esta yo ya he visto algunas a la venta como por ejemplo la moto de Alex Farros o de Max Biagi entre otros y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao